¿A dónde vas? ¿Cómo queriendo escapar? Y en Chávez lo ves El amor, el apasión, el dolor Oh, oh, oh Y sin llaves Es el amor Y la pasión El dolor Y sin llaves Y sin llaves Y sin llaves Y sin llaves Es el amor Y sin llaves Y sin llaves Y sin llaves Y sin llaves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!